Es difícil imaginarse cómo comenzó el largo viaje de la humanidad desde sus orígenes a nuestros días. La calave se oculta en lugares tan remotos como las simas de nuestra cercana Atapuerca o la remota garganta del Old Dubai. Nos tenemos que ir a África en estos momentos. Esa tierra donde los investigadores de todo el mundo continúan excavando y analizando cada fragmento de arena, cada fragmento de hueso, cada fragmento de piedra, para saber de dónde venimos, que es la manera también de conocer hacia dónde vamos. Uno de estos científicos entusiasmados por averiguar cómo eran nuestros antepasados es Manuel Domínguez Rodrigo, profesor de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, que junto con su equipo lleva 20 años empeñado en descubrir el origen del ser humano. Ha trabajado en Kenia, Etiopía, Uganda y Sudáfrica y ha hecho de Tanzania su segundo hogar. Manuel Domínguez Rodrigo ha tenido el privilegio de dirigir el primer equipo de investigadores íntegramente español que estudia nuestros orígenes en el continente donde el ser humano vio la luz por primera vez. Hoy trabaja en La Garganta de Old Dubai, un paraje que para los prehistoriadores viene a ser como para el resto de nosotros la Capilla Sistina, algo parecido, y en donde se han encontrado valiosísimos datos de cómo eran, vivían o cazaban nuestros antepasados. Por ello, la Sociedad Geográfica Española otorga su Premio Investigación 2010 al trabajo del prehistoriador Manuel Domínguez Rodrigo y a todo su equipo en reconocimiento por ese entusiasmo que siguen mostrando muchos investigadores españoles que trabajan con escasos medios y que siguen adelante en este caso para explicar cómo los humanos nos convertimos en lo que somos, en unos primates excepcionales.